Mirada suspendida es el nombre de la nueva obra escultórica del maestro zacatecano Manuel Felguérez quien a sus 88 años de edad continúa trabajando en lo que es su gran pasión, el arte abstracto. La pieza es una gran belleza estética, yo creo que tiene una elegancia increíble la combinación de dos materiales tan honestos como es la madera y la plata, tan mexicanos. Con esta obra Felguérez se suma a la colección Arte Objeto de Tane la casa de joyería dedicada a impulsar la creación de arte utilitario y joyero en plata 100% mexicana y que este 2016 le encomendó al también pintor realizar su pieza del año. Todos los años se nos plantea este dilema de escoger un artista y la verdad es que no fue muy difícil planteárselo con Felguérez, es del máximo exponente del arte mexicano viviente. Integrante fundamental de la generación de la ruptura, esa que se negó a seguir con los estándares pictóricos de los grandes del muralismo mexicano como Rivera, Siqueiros y Orozco. Felguérez continúa hoy con una creatividad efervescente como lo demuestra en Mirada Suspendida. Me he movido dentro del mundo de la abstracción, pues la abstracción tiene como característica que no significa nada. Es como todo el verdadero arte, no tiene otra función que la contemplación. Entrevistado en su taller, el pionero del arte abstracto en México comentó que para fines del año prepara una exposición que se exhibirá en Estados Unidos. Es para Miami, el mes de noviembre, que es un mes en que en Miami se han ido juntando muchas ferias de arte. Después de la de Miami, sigo con Sudamérica, voy seguramente en Colombia. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex.